¿Qué mejor definición aquella que hizo el artista inglés Whistler sobre su propia creación? Entonces, Whistler dijo, el arte sucede. Y para mí, esta obra de 1994, esta obra titulada Arte, simplemente sucedió entre dos amigos que en medio de un periodo de descreencia y dificultades, un periodo especial, en la Cuba de los 90, perseguían el arte como una forma de la iluminación. En el caso de la obra El Coleccionista, la inspiración viene de una visita a un museo erótico en la ciudad de París hacia el año 1999. Y esta visita la hago en medio de unas lecturas muy recurrentes en ese tiempo que hacía sobre textos de Simon Freud, textos sobre el psicoanálisis. Y es una figura humana simulada con un tubo de pasta dental, de estos que ya han perdido su cabeza, que posa al lado de un patrimonio de alusiones fálicas. Un elegante coleccionista que se complace en ensimismarse y atesorar lo que podría ser una competencia de atributos físicos, fálicos, que bajo esta teoría afrodiana, de alguna manera enaltecía su poder. Un vigento Un viernes Un encaric competitiva Un justement Un mar absorber Un animal Un очень Un herellene Un box Unseñ Un animal Gracias por ver el video.